Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín, eso es América Y cuando Dios hizo el Edén, pensó en América América es América Todo un inmenso jardín, eso es América Y cuando Dios hizo el Edén, pensó en América ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Tiene casi veinte años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Vive como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y saber lo que es al fin la libertad Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y por tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Jorgarán mi destino Las piedras del mar Las piedras del camino Lo que nos has querido siempre queda Las piedras del mar 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 Las piedras del mar